Mmm... Mmm... Eh-eh, estamos ready. Grr... Chica, vente. Hoy yo pa'o' a buscarte. Cómo se haga vaya loca esta noche va a chingarte. Tráete el kilo, amiga, y que me manden la Uy porque andamos porqueordializé. ¿Sabes? Que hay plata y oro. Y la nave. No falco si no ando con lo metal. Porque podemos fronteamos. La baby llaman por el corte que le damos. ¿Sabes? Y hay plata y oro No es algo si no ando con los metales Porque podemos fronteamos La baby llaman por el corte que le damos Grrr, dímelo baby Vámonos pa'l laster de laster Yo sé que te gusta que te lo haga Mientras te hablo en coja Tú por los low one y roja Y a tu grupito de amiguita y a la partitoa Oye, Luqui, ¿qué tenés? Lo que tengo Más cata, más cata, más oro, más nadie, más todo Nadie me puede abrazar, menos lo que hiciste Banti lloro, me siento fenomena Tanto que en la plata me salen los poros Ay, qué de los niños Es que me pongo chucky y henday con ese escote Un chido con tu amiga pa' que hagamos el explote Fotito pa' la historia, pero no me etiquetejo Las se ponen cuatro pa' que es loco lo que Te notas que te gusta Tú que ya lo vayas na' más Que nadie se entere que no tú vas na' O no llegamos a la casa Que hay plata y oro No es algo si no ando con los metales Porque podemos fronteamos La baby llaman por el corte que le damos Que hay plata y oro No es algo si no ando con los metales Porque podemos fronteamos La baby llaman por el corte que le damos De aquí constamo' y pagamo' todo en efectivo Ando más bonito y pagao' Se nos pegan to' los culo' No es algo si no ando con el corte que le damos No es algo si no ando con el corte que le damos